Está que se muere, vean. Tamara Alexandrino de Sousa. Aquí está la lista de finalistas de los 200 metros. Ahí están por el carril número 3, Tamiris de Lis de Brasil, por el 4, Merlín Palacios de Colombia, por el 6, Ramona Bander de Surinam, por el 5, Beatriz de Oliveira de Brasil, por el 2, Daniel Débora de Surinam, por el 1, Viviana Olivares de Chile, por el 7, va Pamela Chala de Ecuador, y por el 8, María Florencia. La Amboglia. La Amboglia de Argentina. Ahí está, partidor completo, son las 8, están en la curva, son 200 metros, es la velocidad pura, es la segunda prueba de la velocidad luego de los 100. Los 100 es la prueba reina del atletismo en materia de velocidad, pero los 200 son una velocidad igual de explosiva, es prueba totalmente explosiva. Totalmente, esta sí es la verdadera resistencia a la velocidad, es problemita, ellos utilizan mucho, no es problemita, es una ventana que utilizan la curva para impulsarse, la centrífuga que le hace. Recordemos que si hablamos de la marca de 100 metros, es más rápido el 200. Sí. Permítame, profe, que nos vamos ya, y vamos a intercalar con estos conceptos. Concentración absoluta. Transmite de Antioquia. En los partidores, las ilusiones por el oro. Final suramericana. La noche es tranquila en Medellín. El pistoletazo y nos vamos. Ojo con la colombiana, con el carril número 4, Merlín Palacios. Ahí están tomando la curva tira sobre el sector norte. Aquí la pelea es Brasil-Colombia. Miren las brasileras por fuera y por dentro, y la colombiana está en la mitad. Por el carril del centro, por el 4 viene Colombia. Por el 4 viene Merlín Palacios. Ahí está la brasilera. Viene la brasilera por el primer lugar, también es de Liz. Merlín Palacios busca también posición. Beatriz de Oliveira y entraba por el 3 tamaril de Liz de Brasil. En segunda posición, vi a la colombiana Merlín Palacios, mi querido John Jaime Osorio. Brasil-Colombia-Brasil y qué buena prueba explosiva. Con velocidad natural, las chicas de Brasil y la colombiana peleó. Hasta el último metro se exigió a la colombiana. Repetimos las posiciones de la carrera de 100 metros. Primera de Liz y segunda Merlín. Rubén, aquí tengo a Marlín Palacios. Bueno, lo importante que es tener la referencia de estas deportistas brasileras en este campeonato suramericano juvenil, ¿no? Sí, porque cuando uno corre con mujeres que tienen mejores marcas que a uno, le ayudan a uno a mejorar también. Tiene que subir. Bueno, y estamos hablando de que en la primera curva la vimos muy fuerte. ¿Qué pasó en ese remate? Me faltó más... Más oxígeno, de pronto. Sí. El clima está muy pesado para esta prueba. Sí. Ok, de todas maneras, felicitaciones por esa posición. Gracias. Rubén, ¿viste el daño que hace el clima? Claro. Lo que pasa es que ahora yo quería complementarle a usted en lo que decía de los 100 metros, casi que tienen un solo suspiro, un solo aliento para tomar oxígeno. Aquí tiene que ser doble. Doble, sí. Aquí tienen 3, 4, 5 respiraciones. Vamos con el brasilero. Brian Ezequiel Toledo. Aquí primero el resultado de los 200 metros. Dos damas, 23, 35. Buen tiempo para Tamiris de Lis de Brasil. El segundo puesto para Merlín Palacio de Colombia con 23, 69. Otra medalla de plata para Colombia. No se fue para Brasil. Ya superamos el registro de Chile del anterior suramericano, profesor. Sí, ya, 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 esta es la, la quinta medalla de plata en las pruebas de velocidad, 100, 200 y 400. La mejor actuación de Colombia en toda la historia suramericana. Si dañamos la medallería, si la arreglamos por oro. Las dos chicas de Surinam hicieron cuarto y quinto lugar y de ahí para abajo estaban los tiempos cuando hay otro lanzador de jabalina que se prepara en la pista. Es el amigo Edgar Fabián Jara de Paraguay en un intento más. Para hacer una contación de la marca tan buena que hizo la niña del Eptatlón, hizo 24, 44. Hubiese ocupado el quinto lugar en la final de 200. Mire qué buena marca hizo esta niña. Es que tiene un biotipo impresionante. Extraordinario. Ahí la tiene Rubén. Todavía no se ha recuperado. Vaya, hable con la chica de Brasil. Rubén, todavía no se ha recuperado. Bueno, señores, hemos salido de la prueba de 200 metros, damas, y aquí estamos mostrando en escena a los caballeros de la prueba de lanzamiento de jabalina, Edgar Fabián Jara. Ahí se prepara. Rubén. Vaya, a ver, Rubén, hablemos con la chica de la competencia con Támara, con Eptatlón. No, pero no se pare, no se pare en el murito Rubén, a ver si. Rubén no le está haciendo trampa. Rubén está haciendo trampa. Ya van a ver ustedes a Rubén parado en un murito para poder entrevistar a la brasilera. Pero bueno, mientras se prepara el lanzador de jabalina. Sí, señor. Támara Alexandrino de Sousa. Támara, hablábamos ahora, le voy a hablar despacito para que me entienda. Gracias. Gracias.